Varios elementos se sumaron para que el Cantón de Corredores registrara el primer caso de COVID-19 en las últimas horas. Así analizó la situación el alcalde de ese Cantón, Carlos Viales. Nos pone en condiciones de desventaja por ser frontera con Panamá. Sabemos cuáles son las condiciones de la pandemia en Panamá y Panamá también es un aliado comercial de nosotros. A un lado a ello, pues todo el esfuerzo que nosotros hacemos como sociedad, como vecinos de la línea fronteriza, como autoridades, se nos suma la problemática que se da con los transportistas y eso pues llegó el momento en que colapsó y que ya era imposible poder mantener las cifras en cero. Para Viales, la aparición del primer caso tiene que servir para que las personas extremen las medidas en torno a la emergencia sanitaria que vive el país y donde cinco de los seis cantones de la región Brunca registran casos desde la aparición del primer positivo en la zona que fue el 15 de marzo en Pérez Celedón. Nos hace un llamado de atención como sociedad, nos llama a tener que cuidarnos más, a tener que regular esfuerzos para cumplir con los alineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para no ver afectada nuestra salud ni la salud de nuestros seres queridos. Es muy difícil en estos momentos decir que nos quedemos en casa, las condiciones han variado y yo creo que estamos llegando a un momento en que necesitamos normalizar nuestra situación económica y también nuestra situación familiar y eso pues nos obliga a tener que salir de nuestras casas a satisfacer ciertas necesidades primarias que nosotros como ciudadanos tenemos que atender. Para el jerarca municipal, el respeto a la distancia en una zona de alto volumen comercial jugará un papel fundamental para mantener a raya el virus. Mantenernos a distancias prudenciales de un metro ochenta, dos metros de una persona con la otra, tratar de no ingresar a lugares donde hay mucha aglomeración de personas, el lavado de las manos, el uso del alcohol, en términos generales cumplir con los alineamientos establecidos por las autoridades de salud de Costa Rica. Pero también hago un llamado, hago un llamado a los establecimientos comerciales, a los bancos, a las instituciones estatales de que hagamos un esfuerzo para que no permitamos el ingreso de más del cincuenta por ciento de capacidad que nosotros tenemos dentro del espacio físico, pero no solamente eso, sino que hagamos un esfuerzo para que si en las afueras de nuestra institución o de nuestro establecimiento comercial hay personas pues que también exista un funcionario que esté manteniendo el orden, la distancia y con eso pues ayudamos, ayudamos a la sociedad a salir adelante. Otro de los aspectos que destacó el alcalde de Corredores es el trabajo en conjunto para conseguir resultados positivos. Esto es un esfuerzo que tenemos que hacer conjuntamente la sociedad, el comercio, la institucionalidad del estado y lógicamente que el gobierno municipal como responsable directo de nuestro cantón y que este esfuerzo lo tenemos que hacer todos conjuntamente para poder salir adelante de esta pandemia que azota no solamente nuestro país, sino el mundo entero. Corredores fue el quinto cantón de la región sur en registrar casos de COVID.